Ok, 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 vamos a ver Por ahí me han estado preguntando un poquito Sobre este software que estoy utilizando Que es el que me está guiando para hacer mis vuelos Que me dice a donde ir, básicamente Se llama NeoFlight Esta es la página NeoFlight.net Está bastante bien Tiene una versión gratuita que es la que yo uso Y tiene una opción de compra En compra, bueno, está NeoFlight for Bundle NeoFlight for Pilots For Artline Y bueno, estas ya son otras opciones Que tiene, por ejemplo, este Una voz para La voz de Michael, que es esta voz masculina Que sustituye la voz de Elena Y así Tiene campañas Por ejemplo, esta es la NeoFlight Queopatra Campain Sky for Sim Este es gratis Pero este es una aplicación Para una tablet, un teléfono, etc Es como una EFB Algo así por el estilo Bueno, la verdad es que esta no la uso Las campañas como que no me llaman mucho la atención Me gusta más la voz femenina de Elena Y bueno Eso es estos detalles Si se fijan, los príncipes son muy baratos O sea, son Creo que lo más caro es esta Que es el For Bundle Que es a 20 euros Es lo más caro De ahí en fuera Pues cada uno son a 10 euros Entonces Si quieren comprar algo Pues adelante ¿Qué es lo que cambia? Bueno En el For Pilots El bundle incluye el For Pilots y el For Airline Que básicamente es este En For Pilots Puedes manejar empleados Contrastar pilotos Este Puedes tener hasta 30 pilotos Con diferentes skills And daily man Ok Vamos Puedes estar Puedes tener tus empleados Por así decirlo Que son tus pilotos y demás Ahora El For Airline Este es un detalle Porque Tengo entendido Que funciona también Para las aerolíneas virtuales Tú puedes tener el For Airline Y Contratarme a mí como piloto Para hacer vuelos De tu aerolínea Si Los dos usamos El 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 Además de De esto Te da ciertos accesos O bueno Te da ciertos Trabajos Por ejemplo Trabajos peligrosos O trabajos de mercancías peligrosas Te aparecen los objetos 3D En el avión En ciertos aviones Te aparecen objetos 3D Que es la carga Que pues bueno En la versión gratis Esto no No aplica ¿No? En fin Aquí podemos Pues está la página de download Que pues aquí simplemente Lo descargas Lo instalas Como cualquier otro programa Y listo No hay que hacer gran cosa Únicamente se instala Y se acaba Y bueno Vamos a abrirlo La primera vez que lo abres En general Todas las veces que lo abres Carga una pantallita Que descarga Actualizaciones Son básicamente No pesan nada O sea Son archivos de texto Lo que va descargando Y únicamente Es para Actualizar detallitos ¿No? Como por ejemplo Los aviones disponibles Etcétera Etcétera Y pues La primera vez que lo abres Esto no aparece Aparece más bien Para que hagas una nueva campaña Y aquí tú puedes escoger Qué tipo de campaña O qué tipo de De juego Quieres llevar Por ejemplo Está aquí Crear nuevo piloto Y dice Selecciona tu modo de juego Yo escogí el modo carrera Dice Que empiezas como un piloto Un bush pilot Ambicioso Con este Solo tienes acceso A ciertas misiones Puedes crear tu propio Camino Trabajar tu propio camino Con los rangos Puedes donar dinero Y experiencia Para poder comprar Aeronaves Calificaciones Y volar nuevos tipos De misiones Esta es la versión Carrera Esta es la versión De empleado Que esta sería El piloto que tendría Que crear En caso de Que fuera para una aerolínea Dice que empiezas Como empleado De otra aerolínea Van a compartir Con la aerolínea Finanzas Y flota No puedes escoger Un avión Con el cual empezar Sino que la aerolínea Te lo da En fin Todos estos detallitos Los empleados Inician con un rango Bajo Del buque del jefe No pueden manejar A pilotos De inteligencia artificial Can chase Freaks Este no se que sea Bueno Company mode Bueno Para empezar Pues aquí ya nos está Pidiendo email Y llave Porque pues Esta ya es una versión Paga Y pues bueno Dice En este modo Tienes acceso A muchas ventajas Company mode is only accessible If you pop Solamente si tienes comprado El piloto O aerolínea And will give you Inicias con más dinero Si estás con el modo Aerolínea Dice One free manager One free manager Pilot One free plane And pilot Y bueno Son las opciones que hay Regresamos al modo Carrera Y pues nos pregunta Que simulador tenemos Si es el El estándar El deluxe O el premium Yo tengo el premium Y esto es por Los aviones disponibles Más que nada Y aquí Te da opciones De con que avión Quieres empezar Tu carrera Esta El Cessna 152 De Asobo El BL3 Vamos Son los aviones De faul Del simulador Pero pues precisamente Basado en Si yo me regreso Y le doy aquí Estándar Nada más me va a dar Las opciones De La opción De la versión Estándar Del simulador Ok Bueno Eso es por un lado Ahora yo ya tengo Mi carrera Ya tengo aquí Mi rango Ya tengo aquí Todo Entonces Pues le damos Ahí en entrar O ya cuando creas Ya cuando Cuando ya creaste Tu Tu piloto Y todo Te va a dar un tutorial En el aspecto De que Donde le piques Te va a aparecer Cuadros de texto Que te explican De que se trata Cada parte Etcétera Pero está muy sencillo Porque por ejemplo Aquí En este Del lado izquierdo Tenemos este Los menús De las diferentes Cuestiones que hay aquí Disponibles Y por ejemplo Este es jobs En jobs Tenemos Pues aquí es donde Podemos escoger Trabajos como tal Aquí arriba Van a aparecer Los aviones Que tengamos disponibles Y en este caso Pues solamente Yo que soy como piloto Solamente Nada más tengo comprado Este avión Es el único de momento Y bueno Aquí Esta línea de aquí La que está Con un montón de iconos Son las opciones Que podemos escoger Para el tipo de trabajos Que nos pueden aparecer Por ejemplo Si yo Selecciono este Es Pista Todos los Todos los destinos Que aparezcan Tendrán Pista de superficie dura Que sean Pistas de agua Que no tengan Pistas de agua Que sean Helicuertos O en este caso Que aparezcan Todas parejas Sin distensión alguna Que cuenten Con ILS O sin ILS Que tengan Iluminación en la pista O que no tengan Que tengan Combustible O que no tengan No sé No sé por qué Lo tengo activado Que tengan Control de tráfico aéreo Aquí si se fijan Ya lo activé Y solamente me aparece Manzanillo Tamuín Este Javier Mina Esta Saltillo México Toluca Monterrey Guadalajara Etcétera Pero si lo desactivo Ya me aparece Por ejemplo Este es el aeropuerto De San Luis Potosí Que no me aparecía Antes Me aparece El de Venus No Carranza Me aparece Tampiche Enrique Cárdenas González O sea Aquí es Esta es la opción Que tengo Así lo tengo Porque Aquí es de donde Saco los aeropuertos Raros Ok Bueno Lo siguiente Tipo De trabajo Que estamos buscando Cargo O sea Carga Mover Carga normal Común y corriente Este está disponible Y ojo Porque aquí Cada tipo de trabajo Te maneja ciertos Requisitos básicos Por ejemplo Para carga normal El rango mínimo Es cadete Está disponible En todos los aeropuertos Y no requiere Calificación alguna Tipos de aviones Puede ser Aviación general Aerolínea O helicóptero Sensitive cargo O carga frágil Es a partir de Eres segundo oficial Están disponibles En los aeropuertos No necesitan Una cualificación Requerida Igual Todo tipo de aviones Express cargo Estas Misiones Son las que Llegan a pagar más Pero Aquí hay un detalle Te da un tiempo Límite Para cumplirlas Ese es uno De las cuestiones O sea Tienes que volar En Cierto tiempo Ese vuelo Y ya me tocó Uno que Si te da suficiente Tiempo En realidad No voy a decir Que te pone así Como que muy Muy feo Muy Muy deadline De la salida Pero a mi me pasó Que lo abrí Chequé Todo estaba preparando Un plan de vuelo Y todo Y Por alguna razón Tuve que salir Un ratito aquí De Pues de De la computadora Tuve que dejar La computadora Solo un rato Y Este Cuando Cuando regresé Ya habían pasado Como Dos horas Algo así Y pues ya le había dado Yo aceptar ese trabajo Entonces ya tenía que hacerlo Hago ese trabajo Y Llegué Cinco minutos tarde Entonces En lugar de pagarme De hecho hasta Terminé pagando dinero O sea Es parte del reto Está divertido Ilicit cargo Estas están interesantes Porque Todos los Los Ilicit Te van a A ver Vamos a ver Si nos aparece Alguno No No aparece Ninguno Bueno Todos los Ilicit Te van a pedir Puedes volarlos Desde KDT Solamente Aeropuertos Categoría O sea Puros aeropuertos Pequeños Solamente helicóptero Y aviación general Y te pide volar Por debajo de mil pies Este Bueno Máximo a mil pies Sobre el terreno Entonces Estos están Están interesantes Y normalmente Es despegar de un aeropuerto Ir a una coordenada Dar una o dos vueltas Regresar al mismo aeropuerto Del que saliste O sea Es ir a tirar algo Así Así lo dejo Tenemos los Hazarul cargo Yo lo tengo sin seleccionar Porque como dije Yo no he comprado Las otras versiones Y Pues todas estas versiones Son Son de O sea Para tener Hazarul cargo Te pide ser Segundo oficial Está disponible En categoría B, C y D El tipo de aeropuerto Requiere el Company Mode Ok Bueno Que La neta Si me gustaría Porque Son los que más Pagan Y pagan Un montón O sea Este No se me hace Tan tan lejos Y son 29 mil dólares Están Están chidos Están chidos Estos vuelitos Bueno También tenemos Transporte de pasajeros Pasajeros VIP Pasajeros de helicóptero Pasajeros turistas Estos de turistas Normalmente Igual Son casi casi Como Como los de Tirar carga ilegal Nada más es Llevarlos a algún punto Dar vueltas O sea Un vuelo turístico Pasajeros secreto Este no se bien Que onda Para empezar Pues es a partir De que tienes Un avión Business Class O sea Un jet ejecutivo No se si con turbueli Se aplique Pero Pues está interesante También Tenemos la categoría Emergencia Estos vuelos Por ejemplo Este Aquí están Dice Trata de aterrizar En estas coordenadas O sea Es desplegar Te dice A donde tienes que ir Más o menos Y te dice Aterriza aquí O sea Yo aquí veo Un invernadero Aterriza ahí Bueno Tenemos búsqueda Y rescate Tenemos Extinción de incendios Forestales Paracaidismo Este es de paracaidismo O sea Si aparecen De repente Ahorita no sale Ninguno Pero la verdad Es que no me gustan Mucho Porque pagan Bien poquito También los de publicidad Igual lo mismo Pagan bien poquito Esos vuelos Pero también O sea Es agarrar Un Ceznita El 150 En lo posible O cosas por el estilo Y Vas Del aeropuerto A un punto en específico Estás sobrevolando ahí Y te dice cuánto tiempo Y todo Y ya te tienes que regresar Intercepción militar Bueno Este para empezar Requiere Calificación militar Y requiere Aviones tipo militares Airline passenger Entonces Igual O sea Ya te va Dando los diferentes requisitos ¿No? Y Airliner Pero Ayuda humanitaria Entonces Bueno Básicamente Estos son todo el tipo De trabajos que hay Está bastante interesante Están curiosos Nos da más Unos objetivos Bastante interesantes Para el simulador En general Y bueno Este iconito de aquí Casi siempre Lo vamos a tener De esta parte Porque nos está diciendo La carga que tenemos Ahorita en el avión Ahorita nos está diciendo Que mi avión Pesa 620 libras Ok Y de hecho nos dice ahí Remaining cargo space Human pilot weight Y dice que El peso de un humano Del piloto Es de 170 libras Creo que eso Lo puedo modificar No me acuerdo A ver ahorita Vamos a ver Si lo puedo modificar Bueno Y de hecho Le puedes dar aquí Click Para que te muestre Únicamente Los trabajos Que tienen El peso Disponible O que Todavía no puede Con ese peso Porque de repente Hay algunos que Pues no aparecen Así como tal Por ejemplo Este que es de 550 Si le doy click No, si Sigue apareciendo Ok Bueno Abajo tenemos Unos controlitos Que dice Distancia mínima O sea Cuánto es La distancia mínima Que queremos volar Distancia máxima Que tan lejos Queremos ir El peso máximo Que queremos Que nos busque Porque Si yo le pongo aquí De 867 Ahí están Estos por ejemplo De 693 Pero yo aquí Le pongo normalmente 300 libras Y ahí ya me lo redujo Ya no me va a aparecer Nada por arriba De 304 libras En este caso Tipo Un número de pasajeros Cuántos pasajeros son Los que podemos traer Y aquí dice Pues bueno Aquí está La capacidad de pasajeros Que tienen Una extranjera nave Y lo mismo O sea Nada más Muéstrame Misiones que tengan El número de pasajeros Que puedo llevar Que son 3 Pero pues casi todas Han sido de 1 Nada más En fin Aquí abajo En estos 3 Currecuadros Como se estuvieron viendo Del lado izquierdo Tenemos Los trabajos Viene un icono Que nos dice Que tipo de trabajo Es Si yo le doy click En la parte de arriba Pues me los ordena Por el tipo de trabajo Ok Después el destino Si yo le doy click Ahí donde dice Dest Pues me los va a acomodar Por destino Empezó lo mismo Pasajeros lo mismo Si le doy un click Me los acomoda de una forma Si le doy el segundo click Me los invierte Distancia Pero ahí está De menor a mayor Le vuelvo a dar click Y de mayor a menor Recompensa Que es normalmente Por la que me guío De menor a mayor Y de mayor a menor Puntos de experiencia Y Este último iconito No es sabido Que Supongo que aquí Debe de aparecer Como que Esta es misión De No Fly Y esta es misión Que te está asignando O que tiene disponible La aerolínea Algo así por el estilo Bueno En el recuerdo del medio Tenemos la información Sobre su dicho trabajo Por ejemplo En este caso dice Que el destino Es Monterrey Es transporte de algo Es Dice que es In sensitive job You must bring Fragile cargo To destination O sea Vas a llevar Carga frágil Al destino Dice que Es stackable O sea Que es este Apilable Y la única directiva Que tiene es Aterriza con cuidado O sea Velocidad de toque Menor a 200 pies Por minuto Eso es lo que marca Muy bien Dice que es Monterrey Dice que Los costos Por el aeropuerto De destino Son de 406 dólares El aeropuerto Está a 1260 pies Sobre el nivel del mar Dice que la longitud De la pista Es de 9,852 pies Tiene pista dura Tiene ILS Tiene iluminación Hay combustible disponible Y tiene ATC Muy bien ¿Cuánto nos ofrecen? Dice la recompensa Es de 21,006 No No es de pasajeros O sea No vas a llevar A ningún pasajero La distancia Es de 216 millas náuticas En línea recta El peso Que hay que llevar Son 272 libras Vas a ganar 25 puntos de experiencia Y Te marca Un rumbo Este Pues el rumbo En línea recta Que es para El rumbo 0,12 Ok Y aquí abajo Pues ya nos viene La descripción Dice Lleva 272 libras De teléfonos A General Mariones Covento Internacional Aterriza con una velocidad 1,200 pies por minuto Y Aquí abajo Pues viene el Cuando se carga ¿No? O sea Se carga El día 31 del 5 del 24 Se hace hoy A las 19.48 Ya son las 21.12 O sea Ya pasó Esto ya está listo Para salir Pero bueno Y aquí tenemos Este iconito Que es en donde Le vamos a dar Para aceptar Su dicho trabajo Y del lado derecho Pues bueno Como ya vieron Tenemos un mapita Que si lo extiendo Pues ahí tenemos Diferentes trabajos Ahí disponibles Si le doy aquí En este icono Pues me cambia El tipo de mapa Y en este de acá Pues me van a aparecer Los Este Los aeropuertos Que tienen misiones En este caso ¿No? Que son estos No sé por qué me aparece De una y de otra forma Y así Pero bueno Pero por ahí Así van Van apareciendo Los aeropuertos Que me los muestro Que no los muestre De eso se trata Bueno Eso es aquí La primera Ventana Que tiene O sea Es la La ventana Con la que nos reciben El flight Y abajo Tenemos Freelance Freelance Es Trabajos Este Independientes Aunque no entiendo Bien esa parte Porque se supone Que somos independientes Entonces todo es independiente ¿No? Aquí son misiones Básicamente Por ejemplo Pasajeros Que tipo de misiones De pasajeros Hay que llevar A dos pasajeros A Mike Mike Fox Bravo Que son 37 millas De distancia Hacia el sur Ahí está Y bla 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 O sea Viene toda la información Etcétera Etcétera Lo mismo básicamente ¿No? O sea Es básicamente Esto Pero un poquito Diferente No le hago mucho caso Porque pues Vean el tipo De trabajos que son O sea Llevar dos pasajeros 37 millas Por 1545 Carga frágil Por 1742 Son trabajitos Que la verdad Es que las distancias Son cortas O sea Están buenos Como para Para volar un ratito Y ya Están paracaídas Carga frágil Publicidad Combate de incendios Carga Carga peligrosa Este No sé Si lo puede agarrar Pero bueno Es parte de En este Por ejemplo Tiene Que es mercancía peligrosa Hay que aterrizar Con menos Con una velocidad De toque Menor a 200 pies Por minuto Que no debemos Exceder 31 grados De alabeo O banqueo Y dice que Pressure smoothness Dice que no debemos De Ascender o descender A más de 500 pies Por minuto Esta es la opción De deadline Que es el tiempo Lo que les decía Night flight Si el vuelo Tiene que ser Hecho en la noche Y esta Este que dice Maximum multitude Que después Son los que les digo La carga y level Que es Tienes que volar Este Máximo a mil Piezas Este Por arriba Del terreno El siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Parte Es el hangar Aquí Pues bueno Lo mismo Van a aparecer Todos nuestros aviones Yo nada más Tengo uno Pero aquí También podemos Agarrar Y a nuestro piloto Moverlo A cualquier otro avión Y bueno Vienen otras opciones Como por ejemplo Pintar el avión Yo aquí puedo Pintar el avión Pues precisamente A los diferentes Skins O repints Que tengo De ese avión Es que yo quería Este Y pues nada más Está disponible este Ah bueno Compras ese Y lo pintas Son cinco mil dólares Sobre Esta es una La otra es que te dice Las Te va dando Las Información Del avión Por ejemplo Aquí tengo el Cessna 172 ECP Skyhawk clásico Que la librería Es Cessna Skyhawk Sobo WVSIM Que tiene una capacidad Máxima de combustible De 336 libras Un rango de 638 millas náuticas Carga O useful load O sea Que puede llevar Hasta 867 libras Que puede llevar Tres pasajeros Que tiene una velocidad Crucero Promedio De 124 nudos Airframe Este es La edad del avión Por así decirlo O sea Cuántas horas De vuelo Tiene 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 50 con 35 minutos Y puede volar Cargo Expres Sensitive Hards Emergency Illicit Tourist SAR Que es Busca de rescate Adversing Search and Rescue Adversing Parachute Passengers Administración Tenemos aquí Nuestro El seguro ¿Quieres asegurar El avión Por 1949 A la semana Eso significa Que cada semana Te van a estar Descontando 1949 Pero vas a tener El seguro En caso de daño Pues el seguro Paga Vamos a darle Que si Ya tenemos seguro Estaba volando Sin seguro Sale Bueno Puedes vender El avión Por 194 mil 247 dólares Bring this aircraft To pilot location Bueno En este caso Si el piloto Estuviera en otro lugar Digamos que hiciste Un vuelo Con otro avión Con un bimotor Pero ahora quieres Cambiar a monomotor Pero despegando Del aeropuerto Del que ya estás Pero el monomotor Está en otro aeropuerto Bueno Le das aquí Y mueven El avión A donde quieres estar Obviamente Tiene un costo O sea Te van a cobrar Dinero ¿Cuánto dinero Te conozco? Pues es dinero ficticio O sea Este dinero de aquí Ok Aquí me dice Aquí arriba En la parte hasta arriba Siempre va a estar Mi rango Cuánto me falta Para llegar al siguiente rango Cuál es el siguiente rango La ubicación En la que estoy ahorita Cuánto dinero Hay en mi cuenta Y este símbolo Que aparece Como el del wifi Significa que está conectado Al simulador Si yo cierro el simulador Esto se pone en rojo Y aquí pues Aparecen los avisos Que te van mandando O sea Los avisos Que hay en general ¿No? Por ejemplo Una actualización nueva Por ejemplo Aquí ya está diciendo Que hay una nueva actualización Y Objetivo diario Dice Vuela A parachist job Un trabajo de paracaidismo Antes del 31 de mayo A las 3 con 10 Muy bien Bueno Abajo tenemos esta parte Que es el mantenimiento O 99 Y aquí tenemos El símbolo del combustible Aquí es donde yo cargo El combustible de mi avión Aquí Y obviamente pues dice Cuánto voy a pagar Por este combustible Aquí está el mantenimiento Del casco Del avión Y el mantenimiento Y el estatus Del motor Ahora En la tabla del medio Nos dice Mission list Si tenemos una misión Que ya hayamos aceptado Aquí nos va a aparecer Que misión es Y si ya tenemos cargado el avión Aquí nos va a decir Está cargado con esto Ok La siguiente Esta es La ventana Del seguimiento del vuelo Aquí nos va a decir Cuántos pasajeros Tenemos a bordo O cuánta carga Tenemos a bordo Cuánta distancia Tenemos que volar Cuánto dinero Vamos a ganar Qué tipo de misión Estamos agarrando Qué cosas en específico Nos va a pedir Etcétera Y del lado derecho Viene Se fijan Aquí está en verde Porque significa Que estamos en el aeropuerto De San Luis Potosí Que es en el aeropuerto En el que debemos estar Que tenemos el avión correcto Que tenemos la carga correcta O sea Si yo escojo un trabajo ahorita Eso va a poner a rojo Porque no tengo la carga Que debe de tener Entre paréntesis Te dice cuántas Cuántas libras faltan Para llegar a la carga correcta Ahora Un detalle aquí Si te pasas del peso O sea Digamos que Me faltan Necesito hacer un vuelo Con 200 libras de carga Entonces Debo de tener 370 aquí Pero le pongo 380 De todos modos Va a estar en verde Te va a dejar volar así Pero Pues traes 10 libras Nomás Ahí De a gratis Bueno Tiene el mapa Donde nos aparece El avión Y pues bueno La ruta y demás Que tenemos que seguir Igual lo podemos cambiar Por El tipo de mapa Si es satelital O si es este Mapa Mapa Yo prefiero satelital Porque Me ayuda Para ver La pista Sobre todo En los aeropuertos Esos que no tienen Que no hay ni cartas Ni nada Pues para poderlos ubicar Este botoncito De aquí Pues bueno Yo me puedo mover En el mapa Le pico Y me regresa Donde está el avión Y el otro Pues igual Nos muestra los aeropuertos Y abajo Hay una tablita En la que nos va A estar diciendo Los eventos Esperando conectarse Con el simulador Conectado Set your parking brakes To use action button To start your mission Ah bueno Es que Ahí es otro detalle Existen dos opciones Para iniciar los vuelos Existe la de action button Y la automática Yo lo tengo en automático El action button Es pues Presionas un botón Que tu asignas Para Poder empezar Las diferentes acciones Que hay en el vuelo Que carguen el avión Este Que suban los pasajeros Que Ya aterrizando Que descarguen O que bajen los pasajeros Luego Esta rayita Marca Esta rayita Que está abajo del icono Marca el cambio de categoría ¿Por qué? Porque aquí tenemos El mercado de mercancías Yo aquí estoy viendo La verdad se me viene igual arriba Toda la información Todo lo normal Lo que hay Pero aquí me aparece Por ejemplo Que San Luis Potosí En este caso vende Cigarros Ropa Medicina Revistas Ok Está disponible Este 720 piezas 720 piezas Cada uno El precio es de 960 El peso es de 10 libras Por pieza Y hay una cantidad De 1752 Ok ¿El TTL qué es? Time to life Ah Es cuánto tiempo Eh Cuánto tiempo de vida Le queda a esta mercancía O sea Cuánto tiempo puede pasar Para que no se te eche a perder ¿No? Y del lado derecho Tiene el En este caso San Luis Potosí Compra Teléfonos Computadoras Cerveza Cerveza Café Oro Airfact No sé qué es Airfact Pero es Artifact Artefacto Ok Artefactos Ok Ok Si yo quiero hacer un vuelo Que no aparece aquí en la lista de trabajos Pero digamos Quiero volar a fuerzas A un aeropuerto Bueno yo aquí pongo el aeropuerto Vamos a poner Chucky Chucky Celaya Y le doy aquí Y ya me dice Bueno Celaya Está comprando Teléfonos Medicina Whisky Oro Y artefactos Pues lo único que tenemos en San Luis Potosí Para poder comprar Es Medicina Para ir Y venderla Entonces aquí le damos Y aquí abajo Ojo Está en blanco el número Hasta que se pone rojo Ok Y podemos escribir también Cuanta cantidad ¿Por qué se puso en rojo? Bueno Porque si vemos aquí arriba Nuestro indicador de la carga Estaríamos ya rebasando por Por 10 libras El peso máximo del avión Entonces lo podemos llevar hasta 20 20 piezas Ok sale Esto va a ser 600 libras Y nos va a costar 37.800 Ok Pero 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 Hagamos una cuenta Vamos a gastar 37.800 Por 20 piezas Pero Celaya los vende Los compra más bien Aquí no me deja porque pues no tenemos nada que venderle a Celaya Pero podemos que los compro Y le doy vender Bueno Celaya los compra en 2.219 Entonces 2.219 Por 20 Ahí serían 44.380 Menos 37.800 Pues tendríamos una ganancia de 6.580 Es lo que ganaríamos por ese vuelo Yo esto es lo que hago para moverme de un De un aeropuerto a otro O sea compro mercancías y muévete Muy bien E igual pues aquí tenemos la Un mapita que pues la verdad Aquí no le encuentro tanto caracazo a este mapa Pero bueno Y la siguiente es El mercado de aviones Por ejemplo yo ahorita ya estoy empezando a buscar el varón 58 Pero no cualquier varón 58 Sino que quiero el presurizado Entonces 58P Le damos buscar Y aquí ya me apareció O sea si no le doy eso Si nos quedamos aquí es Estamos en San Luis Potosí Estos son los aviones que están disponibles para venta Para que los compremos en el aeropuerto en el que estamos Fishcraft King Air King Air King Air Snow Longitude Bla 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 Pero yo quiero un varón 58P Si le doy varón 58 nada más Si le pongo el 58 nada más Bueno Me van a aparecer todos los disponibles Aquí está el varón G5801 Libre Que son los default Default El azobol Que es el default El default Estos que son black square Ya son los que tengo de addon Que tienen la cabina analógica Y más avanzada Pero está el 58 normal Y está el presurizado Que es el que yo quiero Aquí está El presurizado Y por ejemplo Yo quiero en específico este Que es este color Hay un detalle aquí Me dice Tiene una imagen del avión Tiene el nombre del avión Localización del avión Este está en Mike Mike 33 Tipo Que es General Aviation Categoría bimotor Costo Un millón Dos mil ochocientos treinta dólares Pero Estatus Renta Nuevo O venta normal Este es usado Está la venta Este No es nuevo Pero está en renta O sea Yo tendría que moverme A ese aeropuerto Para rentar ese avión Y entonces Tendría que estar pagando Aquí dice Aquí del lado derecho Tenemos la información Combustible máximo Rango Carga Useful load Cruise speed Back senders Ok Puede volar Este 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 Con cuánto combustible Tiene ahorita En qué estatus Está el avión En qué estatus Está el motor Este Se fijan el motor Y está el 61% Este va a estar Totalmente nuevo Y así Los más baratitos Pues son los que tienen Más detallitos Obviamente Pero este Que está en renta Porque Fíjense Aquí hay un detalle Que nos están Cambiando los detalles Ok En compra Este que está a la venta Dice costo Pues cuesta 669 mil 552 dólares Comprarlo Comprarlo Pero eso no significa Que lo van a mover A donde estás O moverlo a tu base No, no, no Eso significa Simple y sencillamente Que Lo compraste Y ahora tienes que ir por él Para eso Pues puedes mover A tu piloto Con un costo Obviamente Transladarlo Donde está el avión Para poder moverlo Opciones de renta Bueno dice Price per Owning day Exclusive Price per flight Owl Ok Y depósito Ok dice Precio por Este Tenerlo exclusivo Para ti Por día Son 500 Son dólares Precio por hora de vuelo 555 Entonces digamos Que si en un día Vuelas Dos horas de vuelo Pues esas dos horas de vuelo Y en ese día Te van a costar 555 Más 555 Más 501 1611 Eso es lo que te va a costar Tener ese avión Y además Tienes que depositar 100283 Que supongo que te lo regresan Te lo regresan Cuando regreses al avión Y aquí está la opción de rentar Lo mismo Le das rentar Y tienes que ir A donde está el avión Bueno La siguiente es Aquí La carrera ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto Vamos? Bueno Tenemos nuestro Cowsing Que podemos editarlo La experiencia Los puntos de experiencia Que llevamos acumulados Tu rango ¿Qué calificaciones tienes? En este caso Ya tengo La A Que es para el monomotor Y la B Para el bimotor Piston Localización En donde estoy Y aquí Es en donde puedo Mover Al piloto A un aeropuerto En específico A donde está Un avión En específico O En un hub Ok Y me va a decir Cuanto me cuesta Por ejemplo Si yo lo de aquí Me voy a Charlie Yankee No me deja Pero aquí me va a decir El precio Que me cuesta moverlo Y cuantas millas Se va a mover Y ya nomás Le doy aquí Y ya se mueve Ok Achievements Básicamente son Recompensas Por ejemplo De Beard Es por volar Más de 500 horas De vuelo De Bush Por 100 misiones Tipo Bush De Alien Para el que tiene Todas las calificaciones O sea Que puedes volar Todo Lo que sea De Kresus Que tienes Más de 100 millones En la cuenta Explorador Que tienes Mortal Ricks Explored Eh no se Necesito más inglés Ok Que tienes Que has cumplido Más de 500 misiones Que has llevado Más de 100 mil libras Bueno Son las diferentes Insignias Que te da El sistema Y aquí te da Bueno Cuál es tu avión Más usado Qué tipo de misiones Lo que has Más has volado Y viene Cual En un solo vuelo Cuántos fueron Lo máximo Que has conseguido De puntos En este caso son 25 Y la mayor recompensa Pues ha sido En un solo vuelo En 3592 Y de la derecha Pues tenemos estadísticas Aquí le puedo poner El último día Pues no tenemos nada La última semana El último mes O todo De plano Y aquí tenemos Bueno Qué tipo de misiones Hemos volado Ahí está Tengo 13 De carga Frágil 12 de carga En general 9 de De express O sea De carga Que vence El tiempo Y solamente He movido 8 misiones De pasajeros Tus velocidades De aterrizaje O sea Qué tan Qué tan Bien aterrizas Qué tan mal aterrizas Aquí te das cuenta Mi peor aterrizaje Ha sido este Con menos 183 pies Por minuto Y los mejores Pues es que los marcan Cero Pero yo estoy seguro Que no son cero O sea Este es como que Un bug que trae Con el Cessna 172 Si son Bajitos Mis toques Pero Pero no creo Que sean cero Yo le he hecho Can hacer como 20 30 pies Por minuto Al vez por el estilo Y no los marca Porque no tengo Ninguno de 20 Ni de 30 Si se fijan Lo que Lo que le sigue Más es este Que es de 36 Y de ahí Se me brincan A cero Pero bueno Ahí va más o menos El promedio Pues estoy Más o menos Recompensas Pues bueno Ahí está Este fue el vuelo Que les digo Que terminé Sin nada A ver aquí está El cuánto he ganado Por Por fecha Ok ¿Alguien más usado? Bueno yo he usado Tres aviones En este caso Que es el Cessna 152 De Asobo Después lo pinté Con No Compré otro Que era el Kemulip Library Ese lo estrellé No lo estrellé Chocó en tierra Chocé en tierra Y fue un pleito Porque pues me quitó El avión Y fue un problema Recuperar Poder conseguir Otro avión Y pues el 172 Con la modificación De W5 Tiempo de vuelo Por misión Cuántos ¿Cuál ha sido Mi vuelo más largo? Pues es este De 2 horas Con 9 2.9 horas Casi las 3 horas De vuelo Y distancia Obviamente Ese que Ese que fueron Casi las 3 horas Pues es el vuelo Que tiene más Más distancia ¿No? Y los vuelos Que menos Pues han sido De 27 De 24 millas Y así Pero en promedio Pues me he mantenido Por aquí Entre las 100 Y las 250 millas Algo así Muy bien Aquí tenemos En esta opción Las calificaciones Se fijan aquí Pues bueno Yo tengo 2 estrellas En cada una De estas calificaciones Y es porque Ya pasé Estos exámenes Pero digamos Que quiero hacer Otra vez El examen de A Para conseguir La tercera estrella Bueno Pero en pesar Si está un poquito Complicado conseguirla Pero bueno Nos dicen Que aeropuertos O sea Está la lista De los exámenes Que están disponibles Y no solamente Eso sino Que nos dice Con que avión El estrell 330 El Savage Club Entonces aquí Tú ya buscas El avión Con el que te sientes Más cómodo Rancho San Antonio A 109 millas De donde estoy Me cuesta 109 dólares Y es con el JPL S9172 Con el SR722 Con el S9172 El Pits Entonces aquí Pues lo principal Es buscar un avión Con el que te sientes Cómodo para volar Y puedes hacer Ir a ese aeropuerto Y hacer el examen Por ahí también Ya está el video Del examen De Bimotor Que hice Que lo hice Con un varón Y fue de aquí De donde lo saqué Igual aquí está Ya también Por ejemplo Para la B La categoría C Son Para Este Ahí como se llama Para turbo Hélice Monomotor Hélice mandatoria Para volar Monomotor Turbo Hélice Y Oh Miren Está disponible En Slayer Muy bien Y pues básicamente Aquí te dice Y te aparece Pues Con que aviones Está disponible La mayoría Son el PC6 Ya no Va a ser Cosa de que Busques uno Que te acomode Y ahora Turbo Hélice Bimotor Turbo Fan Bimotor Turbo Fan Tetramotor Helicóptero Y militar En LOG Tenemos Aquí está Fíjense Estos son los vuelos Que he hecho Es como la bitácora Viene la fecha De donde saliste De donde llegaste La distancia que recorriste Y el tiempo de vuelo Tu velocidad de aterrizaje Tu landing rate Que avionera Y te da aquí Estos como premies Que es Este Bonus Por este Como lo que dice Landing Este Velocidad de aterrizaje En piece por minuto Y Bank and pitch O sea Bonus Que no entraste en pérdida Que no Que no Este Excedes la velocidad Del avión Y El bonus de seguridad Es Porque Usas Correctamente Las luces Del avión Las landing lines Las beacon lights Las taxi lights Y la velocidad De rodaje Que debe ser Menor a 25 nudos De ground space Bueno Te aparece aquí El mapita Y te aparecen Todas las rutas Así como has volado Todo lo que has hecho Bueno Pues si se fijan Aquí está Mi cambio Por el otro avión Por el otro avión Que es el que terminé chocando Y es pues el 172 Aquí en financial Aquí está padre Tienes pues del lado izquierdo Una tabla Que te está diciendo Detalladamente Todo lo que has Todo lo que entra Y lo que sale Y como queda el balance Por ejemplo Aquí dice que lo último Que pagué Pues fue el seguro Del avión Pero anterior a eso Pues me pagaron 24.883 Por Este Una misión De carga Delicada O carga frágil Y pues Que el balance Quedó en 291 332 Bueno Igual aquí viene Cuando compras combustible Pues es salida Los impuestos Del aeropuerto Son salidas El cobro por la misión Son entradas Y así Si vendo el avión Pues aquí lo mismo Miren aquí está la calificación Aquí está el examen Que hice No sé si todavía Aparezca Debe de aparecer Miren aquí pinte el avión Loan refunds Este fue Que No me acuerdo Que fue esto Mover al piloto Loan taken Loan taken Ah ya Es los préstamos Préstamos Este Pagado Y préstamos Tomados Ok Comprar Del avión Mover al piloto A tal parte Pintar el avión Comprar combustible Reparar el avión Reparar el motor En fin Y aquí pues Tenemos nuestro balance All Pues all Balance Ahí está Como vamos Nuestra grafiquita Entradas y salidas Pues rojos es salidas Entradas es en azul Esta ha sido La mayor cantidad De costos que he pagado Y ya está Y Por el tipo De Concepto Insurance Staff Maintenance Loan que son Préstamos Icraft Market Market Fuel Mission Y fees Ok Y aquí arriba Tenemos la opción De los préstamos Yo tengo aquí Uno activo Que es este Que apenas Hemos pagado El 17% Y ahorita podría Pagarlo Y se acabó Porque tengo lo suficiente Como para Para pagarlo Y bueno Pues también otra cosa Que te pide Este Cierto rango Para poder pedir Estos préstamos Por ejemplo El de 50 mil Pues nada más Te pide que tengas Cadete Segundo oficial Que es este Para poder tener este Yo ya estoy En Primer oficial Yo podría pedir este Sin problemas Y Pues bueno Si me espero ya Para llegar a este rango Que es el de Capitán Pues ya podría pedir El millón Y ya de ahí Pues ahí Está este también disponible No sé Que rango Que más pido Para poder Pedir este Y así Bien Hasta aquí Básicamente Es todo lo que uso Porque son todas Las opciones Que están disponibles De manera gratuita A partir de aquí Ya tenemos La opción De staff Pero No puedo entrar ahí Porque pues me pide Que tenga comprado El pilot Tenemos la opción De Airline manager Lo mismo No puedo entrar ahí Porque tengo que comprar El airline Campañas Bueno Aquí están las campañas No sé No sé Por una pandemia Y vienen Son como misiones Pues Pero Llevan una historia Entonces Recupera el virus Este Del paciente cero Etcétera Etcétera Entonces tienes que ir Cumpliendo misión Por misión De donde despegas Aquí te viene El aeropuerto Y todo Y donde aterrizas ¿Por qué no las he hecho? Porque no No me llaman la atención Todavía Entonces son 32 milas náuticas Esto tiene que hacer Con un helicóptero Porque también Donde tienes que aterrizar ¿No? La segunda visión Pues es aeropuerto Aeropuerto Pero lo mismo O sea Y está la de Cleopatra Y lo que dicen Es que es Hay que pagar por ella O sea La única opción Que está disponible Para campaña Ahorita es Pandemic Es la única Que está gratis Muy bien Y lo siguiente Es La configuración Aquí en la configuración Está curioso E interesante El asunto Porque Bueno Por ejemplo Para empezar BigMap Ok Esta De hecho Cuando lo instalas El El NeoFlight Te vienen las instrucciones De que es lo que De donde hay que sacar esto Aquí también está ¿Eh? Este te viene las instrucciones De donde De donde sacar esto De hecho ahí está Dice que visites esta página Y Para poder colocarlo aquí ¿No? Bueno Ahora Abajo nos viene pues Que nos aparezca Un mensaje De texto Una cajita de texto Con el simulador No lo tengo activado Tooltips Pues está activado Pero no sé Ni siquiera O sea No sé qué hace Mapas satelital Mission Manual Trigger Esto es lo que les decía Activa Actívala si tú quieres Controlar los sonidos Y acciones De los eventos Con un botón Backup 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 And restore Para guardar El progreso Vamos a guardarlo Se ve buena idea Ok listo Ya está guardado Un backup En caso de que algo nos pase Pues ya puedo darle Restore Y nos va A recuperar La cuenta Como está ahorita Y aquí simulación Aquí si me Si me Meto un poquito Pero creo que está FuelSync Que esté Sincronizado el combustible Del Neoflight Con el del simulador Bueno el del avión Este si lo tengo activado Para que Para que de esa manera Yo aquí en hangar Compro mi combustible Y automáticamente Se pasa al avión En el simulador No tengo que estarlo Ajustando manualmente En el simulador 3D Cargo Objects Bueno yo lo puedo activar Pero pues me dice Que tengo que pagar Por eso SimFocus Autogen Ellipads Este la verdad No entiendo bien Que es No sé que onda Además de que viene El link A ver Vamos a ver A donde nos manda Bueno En lo que carga Sigamos acá Y Airsoft Offshore Landmarks Northseed Creo que este es Un addon De Airsoft Entonces pues lo mismo Audio Pues bueno Tenemos la voz de Elena La de Michael Me va a decir Que tengo que pagar Por ella O mute Que no haya nada Pero me gusta aquí Me gusta el sonido Tengo la opción de ayuda Que está acá Y hay El link para el Discord Vamos a ver Que es esto Autogen Ellipads Versión 2 Gen Autogen Ellipads V2 To hear all products Ah ok O sea Es para que nos Canere helipuertos Pero Pues no No me llama La atención Bueno Ya voy a cerrar Este Y del lado derecho Aquí es una cuestión Importante Porque por ejemplo Podemos llegar a tener Algún avión Alguno Que no esté En la base De datos De Neoflight Entonces Aquí nos van a aparecer Todos los que están disponibles Y pues de esta lista Podemos ir escogiendo Los que tenemos instalados En nuestro simulador Por ejemplo Aquí está El de WVSIM Aquí está la palomita De que lo tengo instalado Ahí está la rusa 319 CJFM FCFM Ahí está 371 Que estoy seguro Que no está El flag de WASH Ok Se tarda en cargarlo Se tarda en cargar Porque está buscando Conforme escribe Se está buscando Oh Si está Y no lo tengo instalado Así que aquí le damos Y está instalando Texturas Y demás Muy bien Ahí ya estoy agregando Este avión a la lista Para que me aparezcan En los aviones Que puedo comprar Con todas esas Texturas Lo que es que no tengo Ninguna de esas texturas Tengo unas texturas De mexicana de aviación Que son las que Voy a quererle poner Pero estoy seguro Que no aparecen Entonces voy a tener Las que buscar Y como lo vamos a hacer Ahorita lo hacemos Dejen que termine Ahí está Hay que continuar Y bueno Si queremos Nosotros uno en específico Para empezar En el simulador Tenemos que poner El avión en cuestión Y después Aquí en Submit Icraft Nos va a preguntar El nombre del avión Y bueno Estos datos Los saca directamente Del simulador Pero el rango Se lo tenemos que poner Nosotros Cuántos asientos Tiene disponibles Si es stock O custom ¿A qué se refiere esto? Bueno si es una librería Que bajamos Por ejemplo De flexing.to Le debemos de poner Aquí en custom Y en lo posible Pues el link A su dicha textura Discord name Esta es opcional La verdad No tengo idea A qué se refiera Si es de cargo De pasajeros Aquí le podemos Hacer este dar Y podemos seleccionar Una imagen Que normalmente Es la imagen Esta chiquita Que aparece Está en la carpeta Del avión En sim objects De ahí sacamos Esa imagen Y ya con eso Ya nos va a aparecer Sale Y bueno Lo siguiente Pues es la tienda Y salir Básicamente Así es como funciona Y pues bueno Esto es mi flight La verdad Es que es Este Entretenido Me ha gustado Principalmente Por el tipo De misiones Que nos pone Bueno yo aquí Le estoy dando Sin mover nada O sea Distancia máxima 300 millas náuticas Con un peso De 304 libras Y máximo 3 pasajeros Ahí está Entonces ya yo Le pico aquí Para buscar La mejor opción Dice que es Monterrey Volar a Monterrey Al aeropuerto General Mariano Escobedo Dice que son 272 libras Que tenemos que mover En 216 millas náuticas Y nos van a pagar 21.006 dólares Por esta misión Carga frágil Pues aquí ya va a ser En base a gustos Y demás Es decir Pues sí Quiero hacer esa misión No, no la quiero hacer Quiero hacer algo diferente Aquí cuáles Son las opciones Que están disponibles Aquí el aeropuerto Quiere Miren Está el de Zamora Ah pues vamos a Zamora ¿No? O sea Como le hacemos Así Y claro Cuánto vas a ganar Por esa misión Cuántos puntos de experiencia Vas a ganar Por esa misión Etcétera En Guadalajara Por ejemplo Puntos de experiencia Son 25 Está bastante bien Pero son 17.000 Pero es más corto O sea Son 169 millas náuticas Y son más libras Son 303 libras Entonces en base a esto Es como yo planifico Mis vuelos Ahora Una cosa Bien importante Y bien interesante Antes De seleccionar la misión Si ya sabes A dónde vas a Vas a volar Sobre todo con este tipo De avioncitos Sobre todo con aviones pequeños Es bien importante esto Antes de que selecciones La misión Y le des Aceptar el trabajo Cárgale combustible O sea Haz tu planificación Y di Ah ok Para Monterrey Necesito tanto combustible Te vas al hangar Y cargas el combustible Y entonces Y ahí dices Bueno Ahora sí Hay veces que te desaparece La misión Este Si tienes seleccionado Que nada más Te ponga Las misiones Que Para las que tienes Capacidad de carga Y vas a decir Ah ¿Por qué me la desapareció? Porque Por el peso Ya Ya no Ya no puedes llevar Ese peso ¿No? Por ejemplo Yo por eso lo tengo así Manteniendo Lo vas a unos a 300 libras Para que Digo por eso Es esta limitante pues Para que no me No me pase eso De que se me desaparece Alguna misión Que quería hacer Pero que por Por el peso del combustible Ya no la voy a poder hacer Porque así Como lo tengo Más o menos Puedo llevar los tanques llenos Y hacer la misión Sin tanto problema Pero por eso Es que también Si se fijan en los en vivos O si se han fijado Si me han visto los en vivos Desde el principio Se van a dar cuenta Hasta que hago la planificación Del vuelo De cuánto combustible Voy a llevar Cuántos En lugar de nada más Agarrar y llenar los tanques Y vámonos No Hago la planeación Completa por esto Porque Si no Luego me desaparece No me excedo Y ching Entonces primero Le pongo El combustible Al avión O sea Primero lo que hago Lo que yo hago Primero es esto Busco una misión Que me lleve la atención Ok Va por ejemplo Manzanillo Es un pasajero Sale Son 10 puntos Ok Me gusta Vamos para allá Ok Manzanillo Y ya después Ya hago mi planificación Del vuelo Ok Son tantas Tantas libras De combustible Las que tengo que echar Le echo el combustible Del avión Y entonces Y ya Vamos viendo Que show En fin Y pues ya En el simulador Lo único que tienes Que hacer Es estar en la plataforma Con el motor apagado Todo listo Y casi viento Orale Que es esto Ah es que acaba De caer una actualización Para este avión Y Tiene El indicador De ángulo De ataque Es interesante De hecho Ya está prendido Esto sin que tenga Que prender la batería Del avión Que eso también Es algo muy bueno Me gusta Realizo un encendido Ok Pushback Ya me tiene activada La opción de pushback Esa opción No estaba antes Que más tenemos Stream tab Ah mira Aquí está Si yo le pico aquí Va a desaparecer Exacto Vamos a probarlo A ver que tal Eh Temperatura de la cabina Voice Hombre Mujer Indicator No sé Que es esto Ok Tengo que ver Que rollo Porque hay opciones Nuevas en esta cosa Esto es nuevo Totalmente No sé que sea Este indicador Y no sé Que onda Con la voz Orale Ah Me cambió el GPS Así que vamos a ver Bueno Eso ya lo veré después Este Ya luego les hago un review De este avión Pero en fin Básicamente eso es todo Ya lo único que queda Es precisamente Podemos a volar Y mientras hacemos el vuelo Pues al principio Vamos a escuchar la voz De Nelflight Que nos va a decir Que están cargando el avión Que ya podemos volar Este Nos va a estar diciendo Por ejemplo Nice landing O nice Nice take off O Fly safety Cosas así por el estilo La verdad es que no molesta Solamente lo dice O sea Solamente escuchas la voz Máximo Tres Cuatro veces En el transcurso Del vuelo Y no 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 es molesto Pues De hecho A mi me Me ha gustado mucho El addon El Nelflight Si les gusta Pues bueno Ahí está Sale Es todo Muchas gracias por el video Por ver el video Dejenle Like Para que llegue a más personas Compártanlo Si les gustó Si les llama la atención Si tienen alguna duda Con todo gusto Ahí está la caja de comentarios Si quieren que haga Algún video De algo en específico Del simulador Adelante Si Quieren saber Cuando hago los en vivos Pues síganme también En mis otras redes En TikTok Sobre todo En En TikTok Y aquí en YouTube Son los dos lugares En los que Llego a hacer en vivos O subir videos Etcétera Así que Bueno Ya saben Todo ese rollo Muchas gracias por el video Hasta la próxima Gracias 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 Gracias